fundamentalmente basado en nuclear, han ido incorporando renovables y otras tecnologías más lentamente, pero el precio de la electricidad en Francia, yo lo enseñaba al principio, por ejemplo para consumidores industriales, es de los más bajos de Europa, junto con los países nórdicos, que los países nórdicos lo que tienen es mucha agua. Curiosamente comparten, los países nórdicos, sobre todo Noruega, comparten una cosa similar con Francia y es que son empresas públicas. Curiosamente empresas públicas, que siempre nos han dicho que eran más ineficientes que las empresas privadas, acaban resultando en mercados menos liberalizados, pero el consumidor acaba pagando la electricidad más barata que en otros países. Es una lección de la que habría que sacar alguna moral. ¿Qué pasa en Alemania? El caso de Alemania es un poco diferente. En Alemania ha habido de facto un monopolio de cuatro empresas hasta el año 2008, que eran RWE, MBW, E.ON y me falta otra, que era Batenfall. Bueno, una empresa sueca que compró una empresa alemana que era Batenfall. Estas cuatro empresas se repartían la generación, pero además tenían las redes de transporte ellos mismos y la distribución en Alemania es un poco distinta porque en Alemania hay más de mil distribuidoras, porque las distribuidoras son casi municipales prácticamente, o regionales. Pero el poder lo tenían cuatro empresas, no ha habido mercado prácticamente en Alemania. Teóricamente estaban liberalizados al 100%, pero si la misma empresa está en el lado de la generación, en el lado del transporte, entonces ha habido un mercado relativamente poco competitivo. Ahora, desde la última directiva europea del año 2009, les han obligado ya a separarse. Las empresas de transporte ahora ya son empresas diferentes de las empresas de generación y el problema de Alemania ahora mismo es que con el parón nuclear las empresas eléctricas están tocadas. Porque, claro, ahora de repente hay que generar energía eléctrica por otros medios que son no tan baratos y entonces están sufriendo también aumentos del precio del kilovatio hora. No llega al caso de España, pero les está subiendo el precio de la electricidad. ¿Pero si usted no está en el coste marginal, cómo lo tenemos en España? En casi todos los países europeos. ¿Cuál es la ventaja en realidad del coste marginal? Bueno, teóricamente que fomenta la competencia, ¿no? Que fomenta el que haya más competencia. Pero para que haya competencia, claro, en España realmente hay dos generadores, que son el DSI y Betrola, que son los que marcan el precio. Porque tienen un portafolio suficiente de centrales para marcar el precio. El resto se les llama precio aceptantes. Precio aceptantes porque no les queda más remedio que aceptar el precio que resulta. Es decir, tienen menos poder de marcar precio en el mercado que las dos empresas más dominantes. Ahora hay un agente nuevo, que es gas natural-fenosa, que al fusionarse gas natural con fenosa, como gas natural estaba invirtiendo desde el año 98, ya en el tema de gas, al unirse con fenosa, pues bueno, ya es un tercer agente, digamos, con un volumen un poco más interesante para poder competir. Bueno, en principio la ventaja de los sistemas de precio marginal es que teóricamente fomenta la competencia. Pero ahí no estamos mal. Es decir, el precio del mercado en España, en generación, es lo que he intentado transmitir con esas gráficas donde se veían los precios europeos, estamos en línea. El problema del precio del kilovatio en España no viene tanto por ahí, no viene tanto por la producción, viene más por la segunda parte de las tarifas de acceso y lo que están, digamos, las decisiones políticas nos han ido introduciendo ahí. Sí, dos cuestiones, aparte desde luego que es entoneable la explicación y que es una pena que el ciudadano medio no esté enterado de lo que pasa con la necesidad. Las dos cuestiones son las siguientes. Quiero echar primero un cable por las energías renovables, que aquí parece que es siempre el patito feo, todos los medios de generación hay que tenerlos en cuenta. La energía renovable solo se tiene en cuenta ese coste de las subvenciones o de las ayudas. Pero claro, luego si vemos los demás tipos de generación, que es el petróleo, gas o derivados, que es el principal causante de los desequilibrios de nuestra balanza de pago. Creo que cuesta como 45.000 o más euros al año el coste del petróleo. No digamos el carbón, todos los problemas que tiene medioambientales, sobre todo lo de las minas en España y tal. Del uranio no quiero hablar porque, en fin, se dicen también muchas cosas que creo que no son ciertas porque dónde van a parar los costes de los residuos, dónde van a parar los costes de la seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, pienso que las energías renovables, claro, solo se tiene ahí en cuenta eso, los costes de subvenciones y los costes de ayudas. No se tienen en cuenta, aunque usted lo ha dicho bastante claramente, cuáles son esas ventajas, que no son tan tangibles, no son tan evaluables, ¿no? Pero, desde luego, en España creo que se pierde si teníamos una tecnología propia importante y que exporta y tal, en fin, aparte de todos los beneficios que ya ha dicho usted medioambientales. Eso por una parte. La segunda cuestión es, y siguiendo con lo que digo, que es una pena que el ciudadano le de los entre, ¿cómo se le puede explicar al ciudadano y cómo puede entender que, desde el punto de vista de la primera parte del coste, es decir, de la generación, haya que pagar a las empresas porque pierden todos los años y, sin embargo, cada año tiene unos beneficios más grandes? Entiendo que parte del problema, como ha dicho, es el tema estatal, que eso es un impuesto y, efectivamente, de aquí de liberabilización nada. Pero, vamos, insisto, el ciudadano, ¿cómo puede entender eso? Beneficios mayores y siempre pérdidas todos los años, ¿no? Cuando el ciudadano está en estos tiempos acostumbrado a que tiene que bajar los precios en todo y tiene que bajar sus ganancias, lógicamente. Bueno, vamos a ver. Claro, es fácil cuando vemos las noticias y vemos los millones de euros que haga una empresa pensar que son muchos millones, ¿no? Pero hay que ver eso exactamente qué rentabilidad está dando esa empresa por su actividad. La rentabilidad que tienen, pues, las actividades de distribución o la actividad de generación en España en este momento es una rentabilidad que se ha reducido bastante y que se va a reducir más, por ejemplo, en la distribución. En algún caso, durante unos años, por ejemplo, desde el año 98 hasta el año 2005-2006, la rentabilidad, por ejemplo, de la generación fue muy elevada. Las empresas selectivas generadoras ganaron mucho dinero en España. Sin embargo, después, con las inversiones que empezaron a hacer en centrales de gas, de ciclo combinado de gas natural, ha habido, bueno, la rentabilidad de muchas empresas generadoras, pues, ha bajado a un poco más del 3 o 4%, porque tienen grandes inversiones en activos que no están rentabilizando. Es decir, que también les está tocando parte, digamos, de este ajuste, ¿no? A las empresas selectivas. En la parte de la distribución, lo mismo. El gobierno acaba de publicar un real decreto, 1047-2013, a finales de 2013, que ajusta lo que las empresas distribuidoras pueden recibir por su actividad. Bueno, esa retribución que van a recibir, al final, pues, tienen unas rentabilidades como actividad empresarial, pues, del 6-7%, ¿no? No sé si eso es ganar mucho o es ganar poco, pero me imagino que no es muy diferente a cualquier otra actividad industrial, ¿no? No sé si eso responde a lo que me planteabas del beneficio de las empresas eléctricas. Es verdad, y además lo he puesto en una gráfica, que en los primeros años de la liberalización ganaron mucho dinero, ¿eh? Ganaron mucho dinero porque todavía no se habían metido en estas últimas inversiones de los últimos años en generación. Eran instalaciones que estaban parcialmente ya amortizadas y, sobre todo, los que tenían mucha generación hidroeléctrica y nuclear ganaron mucho dinero. El tema de las renovables sería muy largo, ¿no? Claro, yo me he hablado, por ejemplo, de la influencia que tienen las renovables en la formación del precio del mercado. Se estima, hay informes que los que emiten las propias asociaciones de energías renovables o APA, por ejemplo, que encargan a Deloitte, que dicen que el precio del mercado se reduce cada año aproximadamente en un 14 o un 15% gracias a la presencia de renovables. ¿Por qué? Porque como están ofertando a precio muy bajo, porque entran a precio cero prácticamente, bajan el precio del mercado, el precio marginal, ¿no? Realmente, claro, por otro lado, estas centrales tienen un precio garantizado, no tienen mucho mérito, ¿no? Porque sea cual sea el precio del mercado, ellos van a tener garantizada una retribución. Y eso nos está costando un dinero por la vía de las primas. Yo tengo otros estudios personales míos realizados donde el precio, el efecto de las renovables en el precio del mercado no llega a ser de un 14, no llega a ser, está entre un 7 a un 10%, pero claro, la cuestión no es que sean renovables, es que daría igual que fueran otro tipo de generación. Las centrales de gas de ciclo combinado de gas natural también ayudarían, en el caso de las generaciones renovables, al tener un exceso de oferta de generación en España, también harían que el precio de la generación fuera no más elevado del precio que estamos teniendo, ¿no? Entonces, ¿tienen ventajas? Sí, tienen ventajas, pues, del tipo, como decía antes, de reducir la dependencia energética o de reducir las emisiones de CO2, etcétera. Desde el punto de vista económico, las ventajas que yo le veo a las renovables van más por la parte del desarrollo tecnológico, ¿no? Bueno, ¿quién se beneficia del desarrollo tecnológico? Los puestos de trabajo que creen estas empresas, se benefician las propias empresas que están invirtiendo en esas tecnologías, que al final son corporaciones empresariales que hoy están aquí y mañana están en otro sitio, ¿no? Dependiendo de... el capital se va moviendo allí donde las actividades son rentables. Claro, de repente se invirtió mucho dinero en España en energías renovables porque la retribución era tan interesante, tan atractiva, que ¿quién lo iba a invertir? Esto era un premio seguro, ¿no? Lo que sí me parece mal es que ahora se esté revisando la retribución de esas instalaciones con carácter retroactivo, poniéndolas en riesgo, ¿no? En riesgo de viabilidad. Por precisar la bajada, en el año del decreto de 2006 garantizó a los... huertos solares que entonces se llaman las instalaciones fotovoltaicas de menos de 100 kilovatios, si no recuerdo mal, 0,44 céntimos de euros kilovatios hora, que es un señor precio. Y la de más de 100 kilovatios, que se saltó a fin. Y se montaron centrales, por ejemplo, y estaba una de hasta 35, 35 mil kilovatios a 0,41. Si no recuerdo mal, en aquel decreto garantizaba ese precio durante 25 años. Y esto duró hasta el 29 de septiembre de 2009, creo. Es la fecha en que se cerró la avalancha de las fotovoltaicas que ayudaron el progreso tecnológico de algunos y arruinaron a muchos. Es decir, el desarrollo tecnológico primero de la fotovoltaica en España se vino abajo, puesto que las grandes instalaciones que se montaron, gigantescas, externalizaron los suministros en China, la India, y en fin, para aprovechar aquella ventana de aquellos altísimos precios. La duda que tengo es que aquel decreto fijaba en 25 años la garantía de precio. Para lo que llegó hoy. Fueron 3 millones de kilovatios instalados, si no recuerdo mal. Esa retroactividad, luego se fueron bajando los precios, y a otras muchas primas no tenían la garantía de plazo. La pregunta por precisar es, a esos 3 millones de kilovatios que tenían garantizado el precio durante 25 años, ¿se van a arruinar? ¿También a eso? Sí. ¿Y no van a haber reclamaciones judiciables? Sí, claro. Claro que las sabrá. Bueno, todavía es una propuesta, pero ya con la... No se ha producido. Con el recorte que se produjo anteriormente, en 2012, de limitación de horas de producción, y impuestos que se introdujeron a todos los tipos de generación, ya hubo... ya se ha llevado a España ante los tribunales internacionales, incluso, ¿no? Hay muchos inversores internacionales, inversores, empresas de inversiones, bancos de inversión, fondos de inversión incluso, que han adquirido parte de todas estas instalaciones fotovoltaicas o eólicas, y estamos demandando al gobierno de España ante los internacionales, ¿no? Por la reducción, digamos, de una retribución que estaba, en principio, garantizada por la ley. O sea que el déficit de Tarifán no ha dejado de hablar, ¿no? Había una palabra. Gracias. Y todavía otra. José María, es la mejor presentación que he escuchado sobre el mercado eléctrico en mucho tiempo, ¿eh? Lo has hecho muy bien. Y has sido muy profesional porque has dado hechos, pero el objetivo del debate es provocarte para que nos cuenten lo mucho que sabes. Y, mira, una de las cosas que a mí me sorprende y que no lo voy a entender, a ver si tú me lo explicas, es... Me da la impresión que en el sector energético, o sector eléctrico en particular, en España, no tiene sentido común ni al gobierno, que es el responsable de casi todo, ni las grandes eléctricas ni las renovables. O sea, yo creo que... Ejemplos, te doy indicadores. Tenemos una demanda pico de unos 47 gigavatios y una potencia instalada de 107 aproximadamente. Eso no sucede en ningún sitio. A pesar de que se sabía que esto iba a pasar así, los ciclos combinados de las grandes eléctricas se siguieron instalando, en paralelo, las grandes eléctricas se irían instalando renovables, los promotores de renovables se irían metiendo renovables y todavía hoy que sobra potencia, quiere meter más renovables, eso es de locos. Otro indicador, José María, en ningún momento nadie se dio cuenta de que el déficit estaba creciendo 3.000, 4.000, 5.000 millones de euros a año. Es que no hay nadie que piensa dentro del gobierno, dentro del sector. Las propias empresas eléctricas están financiando lo que le debe el gobierno. Esto es de locos. El mercado ese que tú has explicado, el que no existe, es interesante. Por eso me gustaría que tú me contaras un poco cómo interpretas tú todo esto. ¿Qué pasó? Bueno, primero, muchas gracias por tus palabras viniendo de ti y de un experto en este tema, pues te agradezco tus palabras. Yo no sé mucho más, es decir, lo que he contado, lo que intento poner aquí, básicamente. Tratar de ser didáctico, igual que en la presentación en el libro, de explicar un poco qué está pasando en el mercado, cómo funciona el mercado, cómo se establece el precio y poco qué pueden hacer los consumidores. Pero yo no soy parte, digamos, de... ni tengo ninguna relación ni con la Comisión Nacional de Energía, ni con los organismos que planifican, ni con Red Eléctrica, ni con OMIE. Conozco a todas esas entidades, pero yo no sé qué ha pasado por la cabeza de todos los que han tomado decisiones estos años, especialmente de los políticos, ni de las empresas eléctricas. Claro, lo que sucede es que el escenario, el escenario que teníamos en la gráfica hasta el año 2007-2008, es que iban a seguir introduciéndose energías renovables, pero las energías renovables no actúan como carga base. Es decir, hay que tener un respaldo porque cuando no hay viento, o cuando no hay sol, o cuando no hay agua, hace falta producción. España tiene un parque de generación de 100.000 megavatios, nos sobra generación, pero no hay que contar la potencia instalada, hay que contar la potencia disponible. Como bien decías, el pico máximo ronda los 40 y tantos gigavatios de potencia, aparentemente no sobra la mitad. Claro, pero el problema es que de esos 100.000 megavatios que tenemos de potencia instalada, no están disponibles todos los días. Con lo cual, se ajusta más la disponibilidad. De hecho, hasta el año 2007-2008 teníamos problemas de cobertura de la demanda. La cobertura, el índice de fiabilidad, hay un índice que se llama de cobertura, que se calcula anualmente, no estaba más allá de un 10%, incluso ha llegado a estar por debajo del 10%. Eso significa que no estábamos sobrados de generación. Lo que sucede es que, ante la perspectiva de la penetración de más energías renovables, parecía razonable que hubiera también más ciclos combinados de gas natural, porque de esa manera había una energía de respaldo. Pensando que la demanda iba a seguir creciendo, si tú miras la pendiente, hasta el año 2008, si la trazas continuando, esos ciclos combinados de gas natural hoy estarían funcionando 4 o 5.000 horas al año y estarían siendo instalaciones rentables. La realidad es que desde los últimos 5 años, bueno, hace 5 años el gas estaba dando el 33% de la demanda eléctrica del país. Y hoy no da ni el 10%. Y han pedido parar, cerrar 6.000 megavatios, hibernarlos, en términos técnicos, porque ¿qué hacemos con tanta oferta de generación? Vamos a quitar algo del parque de generación del que está obsoleto y del que es nuevo, pero que no tiene posibilidad de... es más caro tener la central abierta que estar funcionando 1.000 horas al año. Esta es la situación. ¿Qué ha pasado por el camino? ¿Decisiones políticas? Pues sí. Yo decía antes que no me gustaría estar en la piel de los que están tomando decisiones ahora porque son durísimas, porque están repartiendo leña para todos, ¿no? Especialmente para los consumidores, pero también para las empresas que operan en el sector, para todo el mundo. Para las renovables también, con recortes de retroactivos, etc. Bueno, es que es una hemorragia esto. Esto no hay forma de pararlo. O sea, yo lo describo así porque, vamos, es que no hay una forma de sostener el sistema en este momento que no sea por intentar encontrar el equilibrio, porque ese déficit tarifario se sigue acumulando. El gobierno va en este momento apuntando por ahí. Claro, lo que se ha hecho en gobiernos anteriores hay que verlo también en la perspectiva de lo que sucedía en ese momento. De cómo era la economía de aquel momento, que era bollante. Y había dinero para todo, ¿no? Y había dinero para pagar primas, para incentivar las energías renovables. Con la energía eólica el progreso fue bastante más suave en el tiempo. Las primas se fueron ajustando. El gran desastre se cometió con la fotovoltaica. Porque la fotovoltaica se construyeron en año y medio 4.000 megavatios de potencia instalada, que son cuatro centrales nucleares en potencia instalada, que se están llevando ahora mismo el 8%, casi de todo el costo del sistema electrónico, incluida la generación, es a estas instalaciones. Ahí se calculó mal. Se diseñó mal, se calculó mal y para cuando el gobierno reaccionó, el año siguiente y publicó otro decreto, el decreto 1578-2008 en septiembre de 2008 y a la tarde. Ya se le habían colado 4.000 megavatios en el sistema que había que retribuirlo. Y por ahí viene parte del principal agujero que tenemos en este momento, ¿no? Porque, fíjate, eólica, tú sabes bien que tenemos más de 20.000 megavatios instalados. Pero eso nos cuesta menos que los 4.000, bueno, ya son 5.000 megavatios de fotovoltaica que tenemos, ¿no? Bueno, ya en fin entendemos que José María no se puede pronunciar en ciertas cosas en demasía. Yo que soy mayor diría dos o tres cosas. Algunas que conozco porque me han manifestado algunos técnicos, algunos ingenieros del ministerio, en un tiempo que en el ministerio no sé, había ingenieros que dirigían el ministerio eléctrico y creo que salían hasta lo que era un voltio y un kilovante hora. Desde hace unos años, desde la creación de la Comisión Nacional de la Energía, que ha estado viviendo hasta hace un poquito, y que si miráis con lupa en el recibo de la luz, veréis que durante estos años costaba el 0,15% de la factura eléctrica, yo diría que, en fin, esos técnicos no no opinaban. Bueno, es decir, su opinión no fue tenida en cuenta. Es decir, las decisiones de estos últimos años han sido políticas. Yo diría que ha habido muchos maesianismos políticos, ¿no? Por utilizar la tecnología más dura. Luego, una ignorancia general de la sociedad, una creencia en muchos sueños que se han contado y que tienen, en fin, como todo, es complejo, poliédrico, parte de verdad y otra parte no tanto, pero evidentemente nadie hizo números. Una servillita yo lo calculo muchas veces y lo intento explicar a algunos políticos. Entonces, a mí me salió una losa, me llaman muchas veces losa de la arquiva general y si esos 25 años que estaba en el decreto del año 2006, que veremos España, en fin, se me intento de bajarlo. Es decir, otras primas se podrán bajar. Cuando se cortó, evidentemente, a partir de los... A precios no tan altos que he citado yo, son 3 millones de kilovatios, son 3.000 megavatios, pero hay otro millón que ha entrado a precios más bajos, pero, en fin, que siguen siendo precios desmesurados. Teníamos un MIS cuando teníamos un sistema eléctrico más simple, pues en torden, no sé, en céntimos de euro podríamos hablar de 3, 4, 5, 6 céntimos de euro por kilovatio hora de generación. Yo cuando ven mis facturas eléctricas, pío palo a 20 céntimos de euro por kilovatio hora de consumo. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado que ahí, en fin, han aparecido demasiada gente que se ha llevado la pasta. Ha desaparecido. Los cuantos eran el gran capitán, se me ha llevado. Entonces, ahí ha habido el misionismo político, la ignorancia general del país, que pensando que sería bueno, porque se han contado muchas maravillas de todas las cosas que se ponen en marcha, y luego han estado listos los de siempre, que los hay, que han aprovechado, que pasaba el tren y se ha llevado, y la pasta ha cambiado muchas veces de mano. Y ahora, pues eso, hay que pagarlo. Los compromisos que se han asumido, pues ahora hay que pagarlo. ¿Y qué nos pagará? Pues lo va a pagar algo que a mí me parece que es injusto, que lo paguen los consumidores eléctricos, porque han sido decisiones políticas, no del sistema eléctrico. Decisiones políticas en el sistema eléctrico. Y deberían de pagarse con impuestos, como cualquier política que haga el gobierno. El gobierno tiene derecho a hacer la política que quiera, que para eso es el gobierno. Y ha sido elegido democráticamente. Pero, tiene que subir, que si es una elección política, y los costes, lo que pagamos en el recibo no responde al disenergético que deberíamos tener, digamos, técnicamente establecido, pues la diferencia, es decir, las primas deberían ser pagadas con impuestos, y este problema no estaría. Hay que decir que el ministro había logrado que ya una parte, creo que 900 millones en el último mes de diciembre se manejaba, fueron aportados por los presupuestos del Estado, y entonces bajar, digamos, la aportación de los consumidores eléctricos. Pero como no lo cumplíamos, el déficit que Europa nos ha marcado por este año, 6.5, pues la última deudita ha sido del sistema eléctrico que ha hecho una mano más. Entonces seguimos pagando los consumidores. Y esto está así, y tenemos que convivir durante muchos años hasta que este pandullo se arregle. ¿Cómo? Pues pagando unos precios, los precios más altos de Europa, esperemos que las empresas no mueran, los consumidores pagaremos y sobreviviremos. Lo triste es que para las empresas es un input de materia prima y por lo tanto pone en riesgo su competitividad. ¿Había alguna palabra? Sí, yo, así a nivel consumidor, quería saber qué opinas tú de la cooperativa, por ejemplo, explosión de energía o de la compra conectiva de la OCU a las energías. Bueno, pues son iniciativas interesantes, ¿no? En la medida que hacen que el consumidor sea más proactivo y se preocupe de su factura e intenta reducir el coste. Si hablamos de la subasta de la OCU, que es diferente que el caso de Somenergia, que es una comercializadora de electricidad, ¿no? Aunque se ha, digamos, tenido un carácter más social, pero no deja de ser una empresa comercializadora. El caso de la OCU, bueno, planteó una subasta, habló con los diferentes agentes comercializadores, pero no hubo, al final, nadie que se presentara. En el último momento apareció uno, que es holaluz.com, que nadie lo conocía hasta ese momento, y que se llevó la subasta porque no hubo nadie más. ¿Por qué? Bueno, pues porque las condiciones que puso la OCU también a las empresas comercializadoras eran un poquito complicadas, ¿no? La OCU también iba a participar del negocio cobrando una comisión por cada contrato de cada consumidor que cambiara de empresa, con la empresa que ganaba la subasta, etcétera, ¿no? Fue una cosa yo creo que un poco mal pensada, porque no tenían garantía de que se iban a presentar realmente las empresas comercializadoras. En muchos otros países sí que están más desarrollados lo que son las cooperativas de consumidores. Bueno, igual a nivel de consumidor doméstico cuesta más y es más difícil, pero a nivel de consumidores más grandes esto ya existe. Yo te explicaba antes, ¿no? Que hay iniciativas de agrupaciones de consumidores, ¿no? Porque o bien pertenecen al mismo sector y ya se conocen, o centrales de compras, o por ejemplo las administraciones públicas, ¿no? Poco a poco van poniendo en marcha también centrales de compra, o bueno, hay determinadas oficinas de información públicas que ayudan a determinados colectivos a ir juntos a pedir precios. O sea que sí que hay iniciativas en ese sentido para intentar bueno, por lo menos reunir no solo volumen, sino reunir más conocimiento y más formación con técnicos que ya te pueden ayudar a ir a una licitación o a un proceso más competitivo donde puedas conseguir mejores condiciones. A mí, desde luego, me parece muy bien porque eso ayudará a que se desarrolle el mercado. Bueno, si os parece, vamos a terminar con tres últimas, tres o cuatro si son cuatro, así es más cinco, ¿eh? Hay una palabra aquí, Manuel que ha vuelto a repetir la palabra y creo que había una tercera aquí. Bueno, si os parece, terminamos. Bueno, primero, felicidades de José María porque ha arrozado la excelencia como de vosotros. Después, hay tantas cosas en los datos que has puesto que son, porque en general hay un debate muy largo, a ver si podemos conseguir un día un debate de seis horas con medida incluida, bueno, algunas cosas que se me ocurren, por ejemplo, dentro de todos esos colegios y tal, la parte de utilización de la red, que forma parte del segundo bloque, etcétera, etcétera, nos lo damos cuenta y históricamente, por lo menos la parte capilar de esa zona está súper amortizada, no sé qué se está acordando porque le han puesto los particulares de su cuenta y lo saben muy bien los ingenieros industriales, ¿no? Es decir, que toda esa parte ahora está integrada patrimonialmente en las compañías y integrada particularmente en algunos casos hasta en la red de política española, ¿no? Sino que eso está totalmente amortizado, ha sido un regalo de los consumidores. Otra cuestión que he visto, hay una cifra previa que hablaba de un 8% de gastos de comercialización. En ese 8% seguro que está incluido las 80 llamadas que me ha hecho Endesa para venderme gas, que me ha levantado a la hora de comer, a la hora de la siesta, a la hora de la inyección, etcétera, etcétera. Y además las 600.000 de las antiguas pesetas de cada página del heraldo, diciendo lo que es y lo que no es. Afortunadamente no ha estado aquí, diciendo que no está, no ha estado el señor Villariz, que si no hubiera rebatido todo el tema de las renovables. ¿Por qué por las renovables? Es por las renovables. Entiendo que es porque se agregan, que había que desagregarlas. Luego se ha cambiado la filosofía. Se pasó de una filosofía que era, las renovables solucionaban, en algunos casos, problemas de generación distribuida. Y se ha convertido la filosofía en una filosofía económica de vender electricidad a la red. Aquí todo el mundo quiere ser eléctrico. Desde hace muchos años, desde los años 30. Todo el mundo quiere ser eléctrico porque quiere cobrar un recibo a fin de mes, igual que telefónica, etcétera, etcétera. Sin dar nada a cambio, está habiendo amortizado las instalaciones 30 o 40 veces. Y luego el aspecto del déficit, pues al final no deja de ser un argumento contable. Es contabilidad pura y dura de la más tradicional. Entonces, ¿por qué en un concurso de suspensión de una empresa, se hace una quita del 40%? Pues se le pega una explosión al decidir el tarifa y se acaba la suya. No vamos a alastrarnos con un peso que nos cae permanente. Y no estamos solucionando nada. Porque, bueno, yo creo que ha salido en las distintas intervenciones que estamos igual que estábamos o peor y estaremos igual porque siempre ha sido, tradicionalmente, esto una dictadura eléctrica. Y sigue siendo, sigue siendo. Tengo las a tiempo del mango y las empleo. Las compañías en cuanto a generación y el gobierno en cuanto a aplicación de unas políticas la mayoría de las veces equivocadas, ¿no? Bueno, es una reflexión. No te iba a hacer ninguna pregunta porque además lo has dejado todo muy claro. Y claro, lo único, gestionar esos matices. Que dentro de SAPA, una esquema general tiene unas tendencias y tal. Pero si vas limando, por ejemplo, esos piquitos y tal, a lo mejor es fácil llegar a una situación sostenible, pero sobre todo con un espíritu de llegar al final. Porque si nos va a estar... No, no, cada día será más grande el déficit. Cada día, no sé, no vamos a ningún lado. Por mucho que hagamos, no vamos a conseguir una rebaja insustancial en el tema. Entonces, por ahí va a ver cuál es el puñón final. ¿Esto tiene arreglo o no tiene arreglo? Bueno, yo confío en que las medidas que han sido muy duras que se están tomando en los últimos dos años sirvan para tapar la herida. Para tapar la herida, por lo menos. Lo que pasa es que tenemos que curar todavía lo que arrastramos en el sector, ¿no? Como decía ese déficit. El problema es que llegamos tarde, porque ese déficit tarifario que lo han asumido las empresas distribuidoras, lo que han hecho es titulizarlo. Es decir, es una deuda que ya no está en los balances, no está en los libros de las empresas distribuidoras, sino que la han comprado esa deuda terceros. Con lo cual... En el mercado. Es el que dice en el mercado. Sí, sí, sí. Entonces, si hiciéramos una quita, la quita se la haríamos a otros agentes, pero no a las empresas distribuidoras, que han titulizado parte de ese déficit tarifa. Pero tampoco es justo porque las empresas distribuidoras son las últimas en cobrar... Es decir, a las primeras que... A las energías renovables se les paga la retribución. A los otros se les paga, no sé qué, a OMIE se les paga su parte. En el listado de los que hay que pagar costes regulados, a los últimos que se les paga se han distribuido. Y si no llega, se siente. Claro, tampoco es justo eso. Si el gobierno les ha estipulado una retribución por su actividad, la que sea, con unos criterios aparentemente objetivos por su actividad anualmente, y luego les dice que no les va a pagar ese dinero, sino que a mala suerte se siente porque es el último en la lista, claro, el gobierno le dice, bueno, no te pago, pero te reconozco esa deuda. Eso es el déficit tarifario. El último en la lista no es, porque al final lo que paga es el usuario. El usuario paga siempre bien y si no, se atiene... El usuario paga la factura de la luz, pero en la liquidación que hace la Comisión Nacional de Energía, el último que cobra es la empresa distribuidora. Entonces, bueno, eso es un hecho objetivo. A mí el que me cobra es la distribuidora. Yo no le pago a nadie más que a la distribuidora. Estoy de acuerdo contigo en que esto daría para muchísimas horas. Yo, de hecho, doy una asignatura en un máster de mercados de energía y tengo 50 horas para hablar de esto, ¿no? Imagínate, me desahogo a gusto. Hay que apuntarse al maestro. Esto es el hecho de mercado para los... Bueno, ahora tienes tres otras palabras. Nacho, repite, he preguntado a Manuel. Y Javier, Javier, Javier. Y creo que, en fin, esa es opinión fundada. Si os parece, con esas tres palabras que pregunté, ha terminado. Nacho. Yo es que hay una cosa que subyace y que seguramente por mi desconocimiento no lo entiendo. O sea, les comento, se nos han colado 4 gigavatios de potencia. ¿Qué van a les comento? 4.000 megavatios. Sí, son 4 gigavatios. Sí, fotovoltaicos. Fotovoltaicos, pero en otra parte están... Que generan, entiendo, déficit de tarifa, porque hay unas primas allí detrás de ellos, y luego cerramos 6 gigavatios, o queremos cerrar 6 gigavatios de gas, porque en principio no generan primas, ¿no? Entonces, lo que no entiendo es... O sea, porque no cogemos los 6 gigavatios que nos generan primas y si estamos obligados a comprar los 4 gigavatios de fotovoltaica. O sea, ¿qué es lo que hay ahí debajo que está haciendo que se tenga que comprar la fotovoltaica en vez de... La respuesta tiene que ser de naturaleza jurídica, porque a la fotovoltaica se le garantiza una retribución por ley en el decreto del año 2007. Pero no estás obligado a comprar esa... Sí que estás obligado a comprar esa... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero no hay que comprar de la otra que está... No, vamos a ver. La energía fotovoltaica... Lo que se... Tiene derecho, preferencia de acceso a la red. Es decir, si hay sol y hay kilovatios y tú tienes ya concedido el punto de evaluación, estás funcionando, tú tienes derecho de verter esa energía a la red cuando hay sol. Y a cambio de recibir lo que dice el BOE que tienes que recibir. Y contra eso, lo único que puedes hacer es... Bueno, de hecho, lo que explicaba antes, grupos inversores internacionales que han comprado parte de plantas fotovoltaicas que están demandando al gobierno español, ¿no? Por recortar esa... Pero ¿qué diferencia hay, perdona? Sí, lo explico. ¿Tener disponible el sol y tener disponible el gas en la tubería? Porque el gas, quienes han invertido en el gas, han sido otras empresas que libremente han tomado una decisión empresarial de invertir en esas centrales porque pensaban que dado el precio del mercado que teníamos en los años 2007-2008, precios muy elevados de mercado, que iban a obtener una buena rentabilidad porque se preveía un aumento de la demanda, etc. El problema es que no se ha materializado esa proyección que hacían ni de precios, ni de mercado, ni de demanda y entonces se han quedado, como se ve en el gráfico en amarillo, ahí con muy poca operación, ¿no? Entonces dicen, bueno, es más caro tener esos 25.000 megavatios abiertos para dar un poquito de energía, vamos a pedirle al gobierno que no nos pida tenerlos abiertos, sino por lo menos hibernar unos 6.000 megavatios, sigue teniendo el sistema eléctrico disponible, suficiente oferta de generación, pero se basó en una decisión empresarial de inversión, ¿no? Ahí las empresas no pueden demandar al gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno no les prometió nada. Fue una decisión empresarial de inversión. Esa es la realidad, ¿no? Al final hay un párrafo en una ley que dice que las energías, ciertas energías, en este caso los fondadores fotovoltaicos, son de compra obligatoria por las empresas distribuidas. Es compra obligatoria, las unas. Por lo tanto, compromesa de precio y en algunos casos de plazo. En todos los casos de plazo no. Y esos en futuro estarán un poco más ajustados. Y la otra es una planta de generación que tiene un precio. El uno tiene de 0,41 y el otro de 0,08. Pero funciona la de 0,41 porque se ha determinado políticamente, la decisión política, de que tiene preferencia. Y ya está. Punto. ¿Por qué? Porque lo ha dicho el legislador español que tiene que en sus leyes dice lo que estima oportuno y ya. Tiene sentido económico, sentido económico, sentido incluso ecológico. Bueno, es una cuestión, es que quedará ahí y en las próximas 50 horas del debate lo aclararemos. Don Manuel y termina Javier con una reflexión porque creo que sabe mucho aunque ha estado muy callado. Brevísimamente, quiere decir que está claro, siempre que aquí esto es un partido que está jugando a los políticos y a las eléctricas. Y a nosotros nos toca pagar la entrada. En cierto modo se puede decir que a los políticos lo que han diseñado es el campo de juego. Erróneo, etcétera, etcétera, no tiene el perdón de Dios como se dice coloquialmente a mi criterio. Pero hay que reconocer que la parte de las eléctricas es tan importante, o más que es la de los políticos. Me explico. Si tú montas una tienda o una empresa para hacer puertas de ascensores o carritos de la compra y te va mal, tienes que cerrarlo, tienes que... Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Se han equivocado las inversiones porque han predicho mal el futuro. Pero ahí va a haber mucho más consumo, bueno, no sé qué, y me monto todas las centrales de gas que quiero, etcétera, etcétera. Y resulta que esos errores los tenemos que pagar nosotros también. Porque claro... No, el gas no, eh. El gas sí. Y todo el procedimiento. En el momento que tú tienes el coste con el marginal, y el marginal tú lo fijas normalmente el gas, ya me dirás. Lo que pasa es que hoy el precio del mercado es radiante abajo, en torno a 50 euros megavatio hora, y ahí el gas no está influyendo, digamos, en que... ¿Quién define el precio marginal normalmente? Más bien puede ser el carbón, depende, eh. Ahí a veces pueden ser incluso tecnologías, algunas centrales hidroeléctricas, otros días puede ser el gas. ¿Electricas no puede ser? Eso porque hay que tener a cero, claro. No, hay determinadas centrales hidroeléctricas que marcan precio muchos días también. Sí, sí. Bueno, yo hablando con gente de Endesa, dicen que siempre el 99% de los casos es el gas. Es térmico. Sí, la mayor parte del tiempo es térmico. Entonces, en fin. Térmico, gas o carbón, eh. Que, a ver, eh... Pero el gas no es... Es decir, no estamos... Eso no se está costando dinero en el recibo de la luz. Es decir, que esos señores hayan tenido que cerrar esas plantas y hibernarlas, es una decisión empresarial. Lo que pasa es que el problema es que en España toda la generación que se construye en el régimen ordinario tiene que estar disponible para el sistema eléctrico, ¿no? Por ley. Entonces, lo que han pedido al gobierno es que por favor les dejen por lo menos de esos 25.000 quitar esos 6.000 porque que se repartan esas horas de utilización de funcionamiento del resto. Porque es la ruina total para el gas. Para esas centrales. Para que por lo menos las que funcionen funcionen unas horas anuales que valgan mínimamente la pena. Pero no nos está costando dinero. Es decir, a esos señores no les estamos pagando nada por cerrar esas centrales. ¿Eso va a hacer que el precio del mercado suba? Muy poquito. Porque tenemos tanto excedente de generación en este momento que el precio del mercado no se ve afectado por tener esos 6.000 megavatios menos. Y no les vamos a pagar nada por cerrar esas centrales. Con lo cual, no es el mismo caso, digamos, que el de las otras tecnologías que sí que nos cuestan dinero. El precio del gas no sería el mismo si no tuviera esas centrales en marcha que si están en marcha. Y dice que eso es cuestión de economía clara. Entonces, al final, como se va a pagar todo sobre el precio más caro, pues nos toca pagar a todos. Es que hoy nos sobra tanta... Los errores de las compañías en el marco de juego que han marcado los políticos los pagamos nosotros. Y si tú tienes una empresa, como decíamos antes, de carritos de coche y lo que sea, pues se cierra o pierde dinero. Pero no, aquí no puedes perder dinero. De todas formas, habría llegado a otro día ciertos políticos y ciertas compañías. Que esto, cuando generalizamos, no todo el mundo a la chiva. No todo el mundo a la chiva. La central de Andorra, símbolo para Aragón, el año pasado, hace dos años, pues creo que asignaron 1.500 horas sobre ese orden. Y este año, no sé qué cifra del orden, 4.500. Cuando la central de Andorra produciría con 5.000, 6.000 horas de funcionamiento como ha ocurrido durante los últimos 30 años, a unos costes, estaríamos hablando de 40 euros el megavatio de hora. Y en cambio, pues se lo ha sacrificado también. Se lo ha sacrificado porque, claro, tenemos 107.000 megavatios y la punta, habéis dicho, 47. Yo creo que estos últimos años están por debajo de... Yo creo que volvemos a estar por debajo de 40. Bueno, el máximo histórico es 44. Máximo histórico de hace años. Sí, hace años. Ahora estaremos en 30. Ahora más de 40. Y de nuevo, 107. Ahora bien, estamos de cada 3 kilovatios de centrales de generación instalados, 2 están parados permanentemente. En hora punta. No digo que vean valles. O sea, errores, errores, digamos... Pero bueno, el sistema también tiene connotaciones... Errores de las compañías las pagamos nosotros una vez más. Quiero decir, porque esto no es como el que tiene una tienda de no sé qué. Ellos tienen que ganar por eso. Y se equivocan todo lo que... Como los bancos, estamos rescatando a las eléctricas de alguna forma. Yo creo que... No sé, faltaría más... Creo que el debate ese tiene que ser más largo. Porque yo, hombre, no diría que no. Las eléctricas siempre se han garantizado y siempre han sobrevivido. Pero tampoco... La apariencia de que las eléctricas ganan mucho, porque como decía yo al principio, Iberdrola, creo que este año se ha tenido un resultado de 3.000 y algo millones de euros. Y entonces saltan las noticias y a plan de los políticos las brutales beneficios de Iberdrola. Pues yo no sé si fueran tan brutales beneficios sobre lo que Iberdrola tiene invertido. Habría que ver la rentabilidad, el capital invertido, los activos que tienen en producción y por qué las acciones han estado o están a 4 euros. Es decir, ahí habría que... Cuando una empresa tiene una cotización determinada, también es el mercado quien la fija, donde se establece su precio. Pero si... Oye, no habrá ser tan grande los beneficios cuando la acción se valora solo a 4 euros y no se mueve mucho. Por lo tanto, las cifras gigantescas que yo creo hay que manejarlas con mucho cuidado y asignar, es decir, particularizar. Es decir, hay empresas que han acertado más, otras que han acertado menos y políticos y políticos que lo han hecho mejor y políticos que lo han hecho peor. Unos que han metido la pata hasta lo mejor y otros que tienen que sacar el problema que se ha creado. Y hay que asignar responsabilidades a cada uno y hacerlo con la finura es suficiente para... Porque si no, parece que aquí... Ni todos somos buenos, o no está absolutamente menos, ni todos absolutamente malos. Pero hay unos que han acertado más y otros que han acertado menos a nivel de políticos, a nivel de empresas y a nivel de ciudadanos por ahí. Porque hay... El dinero ese que se ha repartido y que se debe ha sido cambiado de mano y ha circulado. Se ha pagado. Se han habido intercambios y ahora, pues, ha cambiado tantas veces de mano que, como decía, no sé quién decía lo de la quita, si hacemos una quita, va a pagar el que absolutamente no tiene nada que ver con los que han creado el problema. O sí. O sí. O sí. Dios sabe quién tendrá esos retítulos. Al fin y al cabo con la sorpresa. La última pregunta era... Pues la dejamos para Javier. Segura. Yo creo que más que una pregunta era una... ¿Alguna reflexión? Primero, la enhorabuena a José María que creo que ha sido una presentación estupenda. Una presentación que creo que es muy objetiva, muy profesional y que explica muy bien pues todo lo que es el sector eléctrico. Yo hablo en nombre del sector eléctrico y de otra pública es eléctrica. Si me permites, por así que no conozca, Javier Alamán es director de... Comercial. Comercial. Director comercial de Endesa Energía No sé si Tarifa Regulada o Grandes Clientes. Es director de distribución por lo tanto y de comercialización de Endesa y sabe... Está muy puesta en la materia. Por lo tanto, ¿qué opinión? Sí, bueno, mi opinión para reiterar un poco la enhorabuena de la presentación de José María. Hablar sobre todo del tema del precio que yo creo que José María lo explica muy bien. ¿Por qué ha subido el precio en estos últimos años en la tarifa eléctrica? Es lo que ahora pues de mayor es de mayor. La razón fundamental son los costes regulados en el sistema eléctrico y entre ellos el más importante son las primas a las asociaciones renovables. Estamos hablando de casi 9.000 millones de euros al año que se llevan estas primas a las energías renovables. Eso es lo que está encareciendo sobre todo el recibo. No está encareciendo el precio de la energía. El precio de la energía se marca en un mercado diario con las diferentes tecnologías con gas, con carbón, etc. Pero ese es un precio que como decía en la presentación está más o menos en línea con lo que se puede marcar en otros países europeos. El problema que tenemos en España es la hipoteca de las energías renovables. En su momento se abrió en la mano unas tecnologías que no estaban maduras sobre todo la fotovoltaica la energía eólica hoy en día se puede considerar ya que es una tecnología madura dentro de las renovables y que es una tecnología que tiene mucho menos impacto en esas primas que la fotovoltaica. La fotovoltaica está aportando menos de un 10% de la energía al sistema y está llevando el 40% de las primas. Esos 9.000 millones del 40% los está llevando la energía fotovoltaica. Entonces fue una decisión política que se tomó en su momento que se colaron muchísimas instalaciones fotovoltaicas con unas promesas recogidas por ley de que iban a cobrar durante 15 años una serie de primas y eso es lo que estamos hoy teniendo que pagar ni más ni menos y por eso está subiendo el recibo lo que está subiendo. Los costos ahí están. Las publicidades que han salido de las empresas eléctricas o que están saliendo en prensa últimamente se intenta explicar que el 60% de los costes de la factura son ajenos al suministro eléctrico. Solo el 40% son costes relacionados con el suministro eléctrico. Desde el 60% más o menos el 30% son impuestos el 20% primas a renovables y el 5% anualidades del déficit de otros años más o menos. Estamos pagando una hipoteca que viene de atrás de una decisión que se ha tomado en su momento y que tenemos que seguir pagando durante mucho tiempo. Y por último no pongo que quiero extender mucho más el tema del déficit eléctrico que se ha comentado bueno esto es un artificio contable no es un artificio contable eso es una realidad las energías renovables han cobrado sus primas todos los años religiosamente el que tiene una instalación fotovoltaica o una eólica todos los meses cobra su prima cuando liquida la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia ¿Quién paga ese dinero que falta? Los costes del sistema son 25.000 millones de euros al año los ingresos son 15.000 faltan 5.000 millones de euros ¿Quién los paga? Los pagan las empresas eléctricas las 5 grandes empresas eléctricas hasta ahora cada una lo que le toca en su cuota de generación ese dinero ese dinero ha salido las empresas eléctricas han hecho de bancos financiando ese dinero que no se ingresa en el sistema y que con la promesa del gobierno de que se recuperará en los próximos 15 años y por eso se tituliza las empresas eléctricas lo que quieren es la titulación que es lo que le garantiza que eso lo va a ingresar o lo va a cobrar en los próximos 15 años un banco que ha prestado un dinero pero que quiere una garantía de que hable esto de huevo pero ese dinero ha salido de las cuentas de las empresas eléctricas para ir a parar a los agentes que han cobrado ingresos regulados del sistema entre los cuales también están las empresas eléctricas pero hay muchos productores de región especial que están cobrando esos ingresos Muchas gracias Para finalizar yo quería agradecer a Ateneo la invitación y a Salvador que has hecho esta estupenda tarea de acompañamiento como decía al principio para mí primero era un honor estar hoy aquí después de tantos años como profesor pues ser invitado a este foro es una de las fallas de satisfacciones que yo he podido tener en mi carrera profesional y los agradezco muchísimo esta oportunidad espero haber podido contribuir a dar un poquito de información he tratado de ser lo más objetivo posible en la presentación de los datos y aunque sé que he ido demasiado rápido en la presentación no quería dejar de contar en la segunda parte algunos elementos que creía interesantes de cara a los consumidores y lo que he hecho es en mi página web personal que es esta que está aquí que es mi site.es barra jm justa o estoy creando el nombre en Google salí rápidamente a la página la presentación que he puesto está en el segundo enlace que se pone en mercados eléctricos podéis encontrar la presentación por si queréis analizar un poquito más en detalle los datos y esa información que me perdonaréis pero que he pasado un poquito de prisa muchísimas la parte pero María muchas gracias por la objetividad que has introducido has subido de la opinión y has sido un profesor magnífico yendo a los datos y a fin a lo más técnicamente preciso que has podido yo te lo agradezco y en nombre de todos creo que eso tenemos que agradecer con un gran aplauso gracias 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 por ver el video.